Hola los caballos, bienvenidos a la parte 2 Vamos a crear ahora el login con MySQL Como vimos en el video anterior teníamos nuestra base de datos donde ya podíamos ver los datos y trabajar desde aquí ejecutar consultas ahora nos toca hacer lo que es el login este es el el login ya la idea es que cuando nosotros ejecutemos nuestro login se les muestre si el usuario está correcto o incorrecto admin1 lo voy a poner, es incorrecto porque la clave es admin y admin usuario y password admin admin entonces yo aquí le puse admin1 debería darme un mensaje de error usuario muestra si es incorrecto y si coloco el admin solamente bien, le damos a ingresar y me dice iniciación correcto y me sale el nivel de acceso que tiene que ser 127 ya, en base a esto esos son los permisos que le voy a dar en la aplicación principal le damos ok y se me abre ya la ventana donde va a contener todo el mantenedor del sistema ya, vamos a ir por el tema del login primero ya, para esto voy a hacer un voy a partir de cero con un nuevo proyecto que se lo vamos a dejar ahí nuevos ya, vamos a ir a me equivoco ya, entonces vamos a crear un nuevo proyecto para esto ya tenemos nuestro proyecto mine ya este se va a llamar vamos a cambiar el nombre se va a llamar listas vamos a crear un nuevo package se va a llamar controlador y vamos a crear otro package que se va a llamar modelos ya tenemos nuestro formato MBS en las vistas van a ir lo que son los formularios en el modelo van a ir las clases de los objetos que van a representar a cada tabla en nuestra base de datos y en nuestro controlador van a ir las funciones que van a hacer que van a permitir interactuar entre el modelo vistas y la base de datos también vamos a agregar un nuevo package que se va a llamar conexión para encapsular la conexión a la base de datos a la clase que conecte y vamos a partir de aquí no, no vamos a partir de aquí todavía vamos a irnos aquí a librerías verán que ahí solamente están las de jdk7 y vamos a agregar un jar folder ya en librerías aquí nosotros vamos a usar el mysql connector que fue el archivo que descargamos del drive está en el mismo drive y le vamos a poner open y una vez que ya está el connector ya podemos utilizar sus podemos importar la librería por ejemplo using using mysql no, era era, era, era era using java java.mysql bueno, ahí lo vamos a revisar una vez creada la conexión ya, hasta ahí todo bien tenemos los packages vamos a crear el modelo ya, vamos a crear una clase que en este caso esta clase va a ser para el usuario que ingresa al sistema es decir usuarios usuarios ya eh ¿por qué usuario? porque yo acá tengo en mis tablas tengo la tabla de usuarios donde van a ir los datos con estas tres variables usuario contraseña y nivel de acceso ya podríamos incluso ponerle el el primary key podríamos usar los cuatro los cuatro valores de la tabla esas van a ser sus atributos el id es entero el access level también usuario y password son string ya entonces partimos rápidamente id access level mi private string username password vamos rapidito con lo que ya sabemos eh accesadores mutadores constructor vacío constructor con parámetros y por las dudas vamos a ponerle un tostrip quiere decir mostrar datos básicamente y ya tenemos nuestra clase usuarios creada ya nosotros que vamos a hacer en el login vamos a crear un objeto usuario y vamos a pasarle ese usuario al controlador el controlador va a llamar a la conexión va a conectar va a tomar el usuario que le pasamos y va a extraer el usuario y la clave y los va a mandar a una consulta sql que va a interactuar con la base data y va a decir mándame el conteo de usuarios con este con este nombre de usuario y esta contraseña si la tabla devuelve un conteo de una fila significa que el usuario y la contraseña coinciden de lo contrario va a arrojar cero filas y por tanto va a indicar que la clave de un usuario es incorrecta ya nos vamos a ir ahora a la clase conexión vamos a ir a una nueva clase esta clase se va a llamar conexión no me voy a debe con conexión data base como quieran llamarle y aquí vamos a crear aquí vamos a crear aquí nuestra conexión aquí vamos a hacer los import de nuestro de nuestra librería vamos a importar java.sql.conector vamos a importar también import java.sql.livermanager mi java.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.sql.s public sentencia este es un objeto para manejar las las consultas SQL public result set resultado que va a manejar las respuestas que nos va a dar SQL el factor import import sql.result set ¿qué más vamos a hacer? ya, vamos a hacer nuestro primer método ya que esto solamente va a realizar nuestra conexión con la base de datos como estamos usando la base de datos de ese método que fue la que creamos en el video anterior no quise crear otra para no marearlo vamos con el método public void connect data así le vamos a poner y aquí dentro de nuestro método vamos a hacer un pre-catch set etc error y vamos a y vamos a escribir en pantalla el error .2 para que quede como una cadena ya entonces dentro de nuestro método lo primero invocamos a class. class.for name y dentro del paréntesis tenemos que pasarle el nombre del package que en este caso sería ah no sale ahí completo el nombre pero es este este es el nombre que hay que poner y luego creamos la conexión en este caso era con y esto va a ser igual a un objeto de tipo driver manager .get connection y aquí vamos a poner en el get connection jdbc dos puntos y aquí con esto le indicamos que vamos a hacer una conexión a una base de datos a continuación indicamos a que base de datos vamos a conectar mysql son los dos puntos slash slash tenemos localhost recuerden que tenemos que tener nuestros servicios iniciados de champ ya es el localhost el puerto de mysql como le indica aquí en el en el champ es el 3306 ya vamos a llamar a la base de datos a cual base de datos y vamos a llamar a la base de datos cmed ya cmed vamos a pasarle un usuario y una contraseña y una contraseña de la base de datos cmed y luego vamos a crear nuestra sentencia va a ser igual a con punto create statement y con eso nuestra base de datos debería conectar automáticamente ya vamos a probar si es cierto si es que no se cae nuestra conexión vamos a poner conexión exitosa y en nuestra clase main para probarla vamos a crearla y llamar este método ya esto sería conexión punto dbcon dbcon igual new conexión punto dbcon y vamos a llamar dbcon punto conectar la base si se conecta a la base de datos me va a decir conexión exitosa si no me va a mostrar el error vamos a darle play conexión exitosa ya que pasa si yo le cambio el usuario debería tirarme un error y ahí está el método que le agregué que era dentro del catch el trickatch es básicamente manejarse como un if intenta esto si resulta vacampo y si no te resulta este código tiráis el error atrapamos el código de error que te genera esto y lo tiramos en pantalla convertido en texto y dice acceso negado para el usuario cmet2 y fue el usuario que yo le cambié el nombre entonces ahí comprobamos que me está funcionando porque indica que se creó la conexión con los datos al generar la sentencia intentamos conectar y aquí fue donde se nos cayó el error porque el error SQL fue acceso negado para el usuario es decir se intentó ingresar incluso aquí podíamos creo que podíamos importar también el SQL exception punto ya punto SQL SQL exception y aquí podríamos hacer SQL exception no no voy a dar lo mismo ignore en esa parte y ahí tenemos nuestro método para conectarse a la base de datos vamos a crear otro método que es para desconectar la base de datos y aquí también con un tricatch eso lo hacemos rapidito el tricatch la estructura el error punto todo string y ya aquí vamos a hacer un anillado ya vamos a comprobar tanto la conexión como la sentencia si son distintos de null cerramos la conexión y si no no hacemos nada entonces terminemos si nuestra conexión es distinta de null y vamos a hacer otro if significa que hay una conexión creada si existe esta conexión vamos a pasar a realizar nuestra sentencia nuestra conexión entonces si sentencia es distinto a null sentencia punto close luego cerramos nuestra conexión con punto close y tendríamos listo ya el método para desconectar sencillito y por último un getter para saber que conexión tenemos y con eso estaría listo nuestra clase conexión con lo que ya nos quedaría irnos a agregar nuestro controlador y nuestras vistas ya cuál sería la primera vista que necesitamos un Java un javascript frameform y este sería el login form formulario de login vamos a ponerlo aquí ya nuestro una vez que abro nuestro login form lo vamos a crear al tiro aquí en nuestro eso no lo necesitamos lo vamos a crear aquí al tiro en nuestro mail para que aparezca apenas salga el mail login 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 igual new login form vamos a debir a login punto esto era set position creo no era set location relative to eso le vamos a poner null esto es para que esta línea es para que nuestra ventana inicie en la mitad de la pantalla link punto ser visible y con esto ya se debería abrir nuestra ventana recién creada sin nada al centro de la pantalla correcto aquí vamos a poner el login usuario entonces ahora vamos a crear nuestro panel vamos a hacer esta cuestión de acá abajo ya que necesitamos en nuestro panel simplemente poner usuario contraseña ya un label otro label un text field para el usuario y un password field para la contraseña un botón de login y por ahora solamente vamos a necesitar eso ahí después ustedes en cada uno de sus proyectos lo hace más bonito y todo el tema ya le cambiamos los nombres a los objetos para a los elementos del panel para saber a cuáles vamos a llamar y luego nos vamos a nuestras propiedades este le botamos aquí el user y este le botamos el password al jlabel le ponemos el texto usuario jlabel 2 le vamos a poner contraseña y el botón en login que nos daría como resultado una ventana super charra usuario contraseña y login ya sin ninguna función pero está bien podríamos hacerla más bonita si si podríamos hacerla más bonita panel panel hay un panel que era un que era uno más bonito que era un título bueno este me fue un 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 más bonitos el borde no le ese title borde inicia sesión y miren qué bonito que bonito quedó con su título ya la misma ventana podemos recuerden que a la misma ventana le podríamos poner un título en este caso aquí es email login form ventana no eso se saluda ¿dónde está? título, ven la sesión y este le vamos a poner en el title, este lo va a dejar a la izquierda y ahora sí cabros, ahí está quedando bastante más decente bien minimalista y así se vería, inicio de sesión inicio de sesión, bla 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 login, no hace nada, aquí esa era la gracia del password de que no se viera la contraseña y ahora tenemos que crear nuestro controlador antes de poder llamarlo, incluso sí, podríamos llamarlo de ahora, si nos metemos al método del del login lo primero que hace el login es crear un usuario, que en este caso sería un modelo un modelo usuario un modelo punto usuario igual y tenemos que pasarle en el constructor le habíamos pasado todos los datos en este caso en este caso para el login de usuario vamos a crearlo sin sin id ni access level así que va a ir sin id y sin access level solamente con usuario en este caso en este caso el nombre del usuario sería dis.txuser.gettext para obtener el texto del usuario y lo mismo para para la contraseña le vamos al txpassword.gettext ya sale así como una raya porque es un método que ahora no se usa si es otra forma yo aprendí con el activo pero funciona y luego intentamos hacer el inicio de sesión entonces en el controlador hay que crear nuestro controlador new llamo glass controlador ¿qué haremos en el controlador? vamos a crear un método booleano que nos va a hacer el login del usuario public boolean login y ¿quién lo va a que inicia la sesión? un usuario así que le vamos a pasar el usuario que creamos en el login form este user se lo vamos a pasar a nuestro controlador sería modelos.modelo.usuario.user y dentro de esto nosotros vamos a hacer un tricats con nuestra conexión acostúmense a otro chillo a usar el tricats exception error so ya el error podríamos hacerlo en vez de imprimirlo en pantalla en consola lo podríamos imprimir en una misma ventana ¿qué me falta? aquí puede ser con una misma ventana vamos a usar un j option point .show message dialog el primero le dejamos null y el error le ponemos error.ro string y si tira un error nos va a aparecer una misma ventana de advertencia con el error entonces para iniciar la conexión nosotros llamamos a nuestra clase conexión ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? vamos acá creamos a nuestra conexión punto 9con la conexión igual new usuario string usuario va a ser igual a nuestro user punto get username y string contraseña va a ser igual a password va a ser igual a user punto get password es decir al método nosotros le estamos pasando un usuario y necesitamos solamente el nombre de usuario y su contraseña por tanto genero estas dos variables y llamo a sus accesadores y mutadores ahora nos vamos a nuestra conexión de la database conectados a nuestra base de datos y una vez conectados tenemos que mandarle una sentencia SQL que ejecute el login en este caso si nos vamos aquí a nuestro metro SQL por ejemplo si ponemos select count les dije que íbamos a contar la cantidad de usuarios vamos a contar la idea ya con id como y lo voy a poner desde usuarios usuarios en nuestra cláusula WHERE necesitamos mientras la tabla username sea igual al nombre de usuario que obtuvimos y la contraseña sea igual a la contraseña que obtuvimos del objeto entonces sería WHERE username sea igual a esto es como simple admin password que sería nuestra tabla password sea igual a admin ya al ejecutar esta consulta debería devolverme le estoy pidiendo un conteo un conteo de la columna id cuántas id encuentra con el usuario admin y contraseña admin al ejecutar esta consulta debería arrojarme un no sé había una idea ese uno le puse columna ahí pero me arroja un uno un conteo solamente significa que si existe un usuario si yo le pongo cualquier otro me va a decir cero entonces si el conteo id es uno el usuario está correctamente logueado si el conteo es cero hubo un error de usuario y contraseña ya entonces nos vamos a robar todo este sql ese statement esa línea y la vamos a generar aquí como un string subregional sql y aquí le vamos a poner nuestro sql completito y aquí que tenemos que reemplazar nuestro username admin por nuestro usuario y nuestro password admin por nuestra password entonces aquí concatenamos usuario y acá concatenamos el password cerramos cerramos las comillas los signos más y está nuestro sql luego necesitamos ejecutar esa esa sentencia aquí conectamos abrimos la conexión y necesitamos ejecutar ahora la sentencia costeo devuelve 0 si usuario y contraseña son incorrectos ya entonces ya tenemos, creamos la sentencia, ejecutamos la sentencia y vamos a llamar a nuestra conexión que en este caso era con db punto resultado va a ser igual a nuestra con db punto sentencia punto ejecut ejecut query y al tiro me sale el sql entonces estoy creando en nuestra clase conexión un resultado que va a ser este resultado que me va a dar de nuestra clase conexión es decir llamo aquí este resultado no tiene acceso a ningún mutador ni ningún método que lo llame pero una vez creada nuestro objeto de conexión desde nuestro controlador ya puedo manejarme con estos tres parámetros directamente porque no tienen en get y set podríamos hacerlo en get y set podríamos lo vamos a hacer así por ahora no porque de por sí esto ya es enredado si lo vamos a hacer así como simplecito no más entonces este resultado va a ser lo que me arroja la ejecución de una de un statement es decir una línea del código y este es nuestro resultado entonces estamos aquí en el login no estamos en el controlador ese va a ser nuestro SQL entonces ahora que ya tenemos nuestro resultado de la SQL nosotros necesitamos saber si está correctamente logueado o no entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerlo con un ciclo while para recorrer todos los resultados dentro de de la columna que se nos devolvió ya entonces nuestro condb punto resultado punto next ya significa que mientras avanzo en la tabla es decir mientras voy avanzando en la tabla después paso el siguiente valor y todos los resultados que me haya dado en este caso me va a dar solo uno pero igual lo vamos a manejar con un while mientras avance en el resultado mientras recorro los resultados vamos a hacer la comparación una variación si nuestro resultado es igual a uno como les decía el inicio de sesión fue correcto de lo contrario si es igual a cero nuestro inicio de sesión fue incorrecto entonces mientras condb punto resultado punto get string vamos a obtener un string de la columna y recuerden que le puse de nombre a la columna y podría ponerle cualquier otro nombre es decir como no sé d no se me ocurre nada mejor pero es lo mismo es lo mismo así que es para saber que columna vamos a obtener punto equals si es igual porque me va a volver un string es igual a uno que significa que nuestro usuario logró iniciar sesión entonces j opción vamos a avisar indicarle al usuario que inició sesión era j opción pain punto show message dialog y ponemos null inicio de sesión correcto luego de eso tenemos que desconectar la la conexión y darle un retorno en este caso false y este nos sobra ya entonces repasemos en el controlador tenemos tenemos un método booleano que vuelve verdadero o falso que se llama login le pasamos por parámetro el usuario que está loggeando en el formulario en el diseño o sea al crear el login el botón de login crea un usuario y tiene que llamar al método del controlador y llamar al método login del controlador pasándole al usuario entonces una vez pasado al usuario creamos nuestra conexión definimos nuestro usuario y password para el sql abrimos nuestra conexión definimos la sql que nos va a permitir interactuar con la base de datos y obtener el resultado de que si se conecta o no se conecta o sea si el usuario y contraseña esa combinación de usuario y contraseña si es que son correctos devuelve 1 devuelve 0 si es que son incorrectos ejecutamos en la sentencia y revisamos nuestro resultado los resultados de esta sentencia ya el siguiente resultado sería la posición 1 en la tabla y si nuestro valor es igual a 1 nos muestra un mensaje que el inicio de sesión es incorrecto podríamos ponerle un else podríamos ponerle un else if o incluso podríamos hacerlo aparte porque a mi no me funciona por alguna extraña razón en cambio si es igual a 0 vamos a mostrar un mensaje que el inicio es incorrecto invalida luego una vez que ya se ejecutó la consulta y obtuvimos nuestro resultado no necesitamos mantener la conexión abierta por tanto la cerramos y devolvemos verdadero entonces ahora nos pasamos a nuestro login phone creamos el usuario y en este método aquí nosotros una vez ya creado el método para hacer el login nos vamos al formulario al botón de loggear creamos el usuario cierto y nos tocaría ahora llamar a nuestro controlador y a su método login entonces llamamos a conexión punto dbcon igual new ah no le puse nombre con conexión con igual new conexión punto dbcon y ahora llamamos a nuestro conexión punto eh nos equivocamos pues no era conexión era el controlador al que teníamos que llamar eh controlador punto controlador vamos a poner control abrigado igual new controlador punto controlador ahora si ya vamos a nuestro método login eh control punto login usuario user y el usuario que le vamos a pasar por parametro es el user entonces que pasa si le damos play ahora creo que no me falta nada admin debería decirme en el login inicio sesión correcto usuario contraseña inválida ya fíjense acá en la ejecución del svl cada vez que hago el login por ejemplo admin1 me hice conexión exitosa aunque el usuario contraseña inválida les explico por qué nosotros en nuestro controlador no en nuestra clase conexión estamos creando la conexión y al momento de crear la conexión indica conexión exitosa esa conexión es a la base de datos es decir solamente ya para ver las tablas y todo el tema lo que hace es la acción del login una vez que crea la conexión ejecuta una consulta que debe devolverle un valor para validar el login del usuario y luego desconecta la base de datos incluso aquí podríamos cambiarlo en vez de return en vez de booleano podríamos dejarlo un void y debería poder funcionar igual vamos a darle play usuario admin la contraseña para que di error usuario contraseña inválida y inicio de sesión correcto ya hasta ahí tenemos bien el login que nos quedaría por hacer luego del inicio de sesión chicos algo bien simple que es nosotros crear el formulario principal la pantalla principal y abrir la ventana y para eso lo hacemos con como estábamos con true or false o sea con boolean boolean si nuestro no podríamos hacerlo incluso hasta aquí solamente con un void está bien chicos está bien déjamelo con un void después vamos a ver cómo pasar del login a la siguiente ventana ya eso es todo al menos por hoy vayan practicando muchachos porque tienen que vamos a ver esta nueva conexión si pasa porque tienen que ir se está viendo esto de memoria a mí todavía me complica un poco médico médico iniciación correcto y en nuestra tabla médico tenemos un médico tenemos un médico y tenemos una recepción recepción incorrecto correcto recepción iniciación correcto hasta ahí estamos bien chicos tenemos nuestro login y nuestra o sea nuestra conexión a las datos y nuestra primera consulta desde nuestra aplicación Java ya en el siguiente vamos a pasar de solamente obtener el conteo a obtener el nivel de acceso para saber el privilegio que va a tener o sea si va a poder crear o editar o modificar si puede usar los todos o no nuestro usuario y en base a eso habilitar o deshabilitar los controles de la aplicación que va a tener el usuario para eso tenemos que crear primero la vista del formulario final así como se ve por ejemplo en el en este en esta versión que aquí tengo el admin el admin en el momento de ingresar obtiene el nivel de acceso le da ok y luego me crea la nueva ventana donde aquí va a tener todo habilitado por ahora no tengo nada más pero en el próximo vídeo vamos a crear esto vamos a avanzarlo vamos a desarrollarlo y vamos a definir los roles ¿ya? eso sería todo por hoy muchachos lamento haberles quitado casi una hora pero traté de hacer la cortita pongan luego en la práctica muchachos que les vaya bien chau 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 chau